Feliz miércoles y bienvenidos a The Venue Live, presentado por R&R Studio, Zona Libre y Roca Animal. Mi nombre es Roger Ramirez y este es el primer local de Houston completamente en vivo y por la red. Ahora no la cagué, güey. Exacto. ¿Te acuerdas? Hoy sí, sí, hoy sí. ¿Te acuerdas el miércoles pasado que... Y todo al revés. Que todo al revés, güey. Cambió nombres, ya queríamos apagar... La producción casi nos agarra botellazos, pero bueno. Estamos aquí con Satri, mi amigo Severo. Carnal. Muchachos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Es un placer totalmente. Severo. No, pues gracias a todos los que están conectados por ahí, a Twist Lewis, a Sandy Snow, a Iván. Por ahí están. Miren, hoy les voy a decir es especial porque ni en Zona Libre hemos entrevistado a Satri. ¿A poco? No, no, no. Es que son bien cotizados, güey. No les llegué al precio, güey. Es lo que me dijeron. Cobraron un chingo de feria y le dije yo a Carlos y a Erol porque son los primeros que conocí, ¿verdad? No, pues no tengo para pagarles, cabrón. Entonces, pues ni pedo. Váyanse allá con Roger porque a Roger le sobra la feria. No, güey. Me requirieron una botella de John, ¿qué fue eso? Jack Daniels. Uy, papá, ahorita le vamos a dar en su madre a esa botella. Hoy ya le dimos a su madre, güey. Yo llegué barriendo. Satri es una banda local, una banda de aquí de Houston, orgullosamente complacidos. Y pues bueno, Roger, pues dale gas porque este es tu show. No, güey, es un placer tenerlos aquí. Yo los he mezclado en vivo. Sí, en el Festival de Zona Libre, güey. Ah, claro, en el festival. ¿Cuál festival? Ah, no, es el Festival de Zona Libre. Yo estuve ahí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me invitaron? Bueno, gracias. La verdad fue un placer tenerlos ahí. Y una experiencia increíble el que hayan... ¿Por qué te estoy diciendo? 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 Bueno, la verdad que para empezar queremos agradecer a ustedes por la oportunidad. Estamos aquí. Eso sí, de verdad, es una oportunidad tremenda y muchísimas gracias. Nosotros tres, es una fecha que teníamos aquí. Sí, con un corazoncito. Con un corazoncito. Qué bonito hablas. Y muchísimas gracias por tener nosotros. De verdad. El acento me encantó ya. Yo también. Apaguen todo, corta las cámaras. Ahorita lo vamos a besuquear aquí al carro. Preséntense, preséntense. Díganos su nombre y qué hacen en la banda, muchachos. Mi nombre es Erol y canto y toco la guitarra. Yo soy Darío, le toco el bajo. Yo soy Carlos y toco la batería y grito. Y te peinas. Me peino a veces. Y se cortó el pelo. ¿Qué pasó con él con el pelo? No, me lo corté. No, lo peiné. ¿Lo tenías más largo? Ah, sí, antes. ¿Lo tenías más largo? Hace un año sí, lo tenías más largo. Oh, sí. Ok, muchachos. Un poquito de la historia de Satri. ¿Cuándo empezó y cómo se conocieron ustedes? Bueno, mi historia con Carlos va hace mucho tiempo. Nos conocimos en una batalla de bandas allá por el 2002. Carlos tocaba en una banda que se llamaba Imágenes Ocultas. Los dos perdimos, ninguno de nosotros ganamos. Y bueno, después de eso, tuve la oportunidad de jugar con Carlos nuevamente en un grupo que se llamaba La 100, que fue un grupo local. Y luego de la 100, cuando se terminó la 100, tomamos como unos dos años de break. Y Carlos como que insistió un poquito en que intentemos hacer algo nuevamente. Qué bueno, ¿eh, Carlos? Qué bueno. Me costó. Sí, obviamente. Muchas gracias a Carlos por empujar un poquito la situación. Y pues así comenzó el proyecto. Y luego conseguimos un cuarto de ensayo. Invitamos a Darío y vamos un año. En febrero vamos a cumplir un año de ser banda. Y creo que recién como que estamos empezando a tomar forma, ¿no? Empezamos a componer canciones juntos y está muy divertido. Todo lo que vamos a escuchar hoy tal vez es un poquito más viejo. Pero lo que estamos haciendo está muy bonito. Estamos contentos de hacer nueva música juntos como banda. ¿Y de dónde eres tú? El acento, ¿de dónde eres? Es una historia media extraña, pero te voy a decir que soy ecuatoriano de corazón. Tienes ojitos muy bonitos. Mentira, mentira. Es greco el vato. Nomás dice que no, es greco, es greco. Mentira lo estaba viendo y como, ¡ay, shit! Ya no podía, ya no podía haber otro lugar. Se le fueron las palabras al Roy. Yo lo noté. Yo lo noté con mis lentes en el que el Royer trae algo ahí, pero bueno. Pero esa es la historia más o menos como se forma el grupo. No, pues está muy bien. Gracias por empujarlo y... Porque a veces los músicos necesitamos un poquito de apoyo moral. A veces cosas pasan y necesitamos ciertos músicos que nos empujen. Y pues, sí, pues también yo igual después de la banda que tuve de imágenes y la 100, pues dije, no, pues si voy a tocar con alguien, pues tiene que ser con Errol. O sea que tú ya lo tenías... Sí, ya lo tenías marcado. Ya lo tenías marcado. Si vas a hacer algo nuevo, vas a tener que ser con Errol. No, pues está bien, mi amigo. La música original, ¿cuánto tiempo llevan escribiendo música original? ¿Como banda? Bueno, independientemente y como banda. Independientemente, yo creo que compuse mi primera canción cuando teníamos unos 14 años. O sea, había cinco acordes y me inventé una canción malísima. No, pues está bien, está bien. Y una serie de canciones malísimas y hasta el momento canciones malísimas, pero con el... No, con la esperanza de que en el futuro... Pues ya sabes, más acordes. Ya sé, más acordes, exacto. Entonces, en el futuro, ojalá ya como banda, espero que podamos hacer muy buena música juntos. No, sí, sí, está bien. ¿Y tú? ¿Tú también escribes canciones? No, yo no. No, yo nomás solo doy ideas. Echas crema a los tacos. Sí, le echas la crema. Sí, no, tocas muy chingón, güey. Desde la primera vez que vienes aquí con Élice, me quedé enamorado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me enamoro mucho aquí. Ahorita es un session drummer, ¿me avisa? Sí, 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 sí. Este programa se va a llamar Los Ligues de Rolla. La neta, el pedo es con la producción. Ahorita se van a aventar un pinche botellazo. No, es que la neta, sí, el talento. El programa se va a llevar TV New Live con Los Ligues de Rolla. No, pero sí, chido, la neta, Carlos es súper talentoso. Desde los primeros músicos que yo conocí aquí, lo veía yo en... Fíjate, yo siempre soy público. Yo le digo a la gente que soy público y yo lo vi con bandas. Yo le digo al baterista del mundo. Tú sabes que se lo digo con todo respeto porque he tenido el gusto de verlo tocar con La Cien, ahorita con ustedes. Fíjate que vieron con ustedes sus bandas, güey. La Cien, muy buenísima banda, checa su historial, es de lo mejor que ha pasado por Houston y él fue parte de esa banda. Errol también tiene una trayectoria increíble, también fue parte de esa banda y a mí me da mucho gusto ver que personas como ellos, que músicos como ellos, hagan un proyecto tan bueno. Las veces yo los vi en el Juguet y Rock y los vi, yo diría que los vi en el Festival de Música Libre, pero yo andaba medio... O sea, los vi y no los vi. Yo era que estaba todo sober. Sí, pero yo los vi, los vi y no los vi. El hombre sabe que está bien chingona y yo todo como con mi cerebro. No, güey, fue la primera vez que los vi fue en ese festival y me quedé enamorado. Ahora, pues, qué bueno que vinieron aquí. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Es una experiencia, yo sé que han estado en estudios, yo sé que han estado en lugares de renombre, pero pues díganos qué piensan de los estudios, porque nunca hablamos de tus estudios, campeón. Siempre decimos que están buenos, pero ¿qué piensas tú como baterista, como músico de tiempo de un lugar como este, carnal? No, pues un lugar... Buena pregunta. El primero está poca madre, o sea, bien hecho, las manos de Rodgersson hacen magia. El estudio está bien hecho y pues es un lujo, ¿no? Tener a alguien que te invite a tocar aquí en vivo y al mismo tiempo te está haciendo tu mezcla y que te suenes bien, aunque también es imperdonable si la cagas, pero es un gran honor. Tener a alguien como Roger que nos dé las bandas que tal vez en otra ciudad no tienen esto. Y eso es una cosa que quiero decir a los muchachos que están ya mirando por Facebook, en YouTube, que a mí me tocó a mí hoy. Vimos los videos en YouTube, pero no hace justicia cómo es esta estructura aquí, es fantástica. Es un estudio increíble. Lo video lo mira nomás, los cuts en la cámara y cuando llega acá lo mira todo, cómo está todo bien hecho, todo ubicado. es una cosa increíble y para que que tiene chance para venir acá que que lo hagan porque eso es tremendo no por una tremenda y es fantástico no pues gracias muchachos nosotros lo hacemos esto con amor me gusta la música mucho y mucha gente me pregunta que si yo me canso de porque tengo una banda casi diario aquí wey y pues no realmente no porque es como es como tener este ejemplo que voy a decir aquí pero es como tener una 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 otra otra diario diario pero no es una banda es como tener una mujer pero con una banda ok no de que yo sé eso pero van las cámaras y todo es por culpa de roger porque la producción ya está a punto que no me canso de esto wey no no es un placer para mí tener el honor de tener música original diario aquí wey yo ya no yo no escucho radio yo ya no escucho este si quiero escuchar la música nueva pues escucho las bandas que vienen aquí porque realmente es es música nueva y para mí y es algo diferente wey la radio es lo mismo siempre este creo que si en los bares es lo mismo siempre mismo lo mismo y aquí en mi casa wey este un concierto en el estudio un concierto privado wey es un honor para mí tener este artistas como ustedes aquí muchas gracias y si te pude agregar que sin amor yo creo que no podrías hacer esto porque es un trabajón lo que estás armando esto es para la gente que no sepa esto armar todo esto tener bandas todos los días es un trabajo súper intenso así que nuevamente recalco lo que dice mil gracias por tenernos aquí la verdad y realmente a mí no wey lo que me dan pero no me dan permiso pero pero si no tuviera el apoyo de mi fiancé que realmente este es ella me apoya mucho nadie la ve casi está hablando de eso porque le está echando unos ojos la producción cuando dijo eso porque y un bote te trae una botella y un bat ahí al lado pero esa es mi mujer ahí de diario no no eso es que no sé no sé no sé no sabía qué otra analogy usar no y está perfecto porque yo te entiendo muy bien conocer música nueva a conocer es como un amor al otro al diario porque que me enamoro de la música wey me gusta tanto la música que que no me canso claro 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 ok no adelante la necesidad de oportunidades los conjuntos locales para tener un espacio para divulgar a su propia canción como te elige es bien difícil de donde tocar música propio en día lo más es covers tributos y y tener un espacio donde puede divulgar a tu trabajo propio es fantástico muchas gracias es un placer para mí y aquí acoplar me acoplar me concedero y van que no pudo venir sí pues un saludo a ivano ropesa rock animal parte de todo esto es gracias a él es un esfuerzo conjunto no trabajar así bonito es como cuando los músicos se unen y hacen cosas chidas y pues bueno entonces este tú eres dices que ecuatoriano griego tú darío donde eres carnal es una mezcla son mis papás y mi mamá se de salvador pero nací allá en brasil en brasil ahora el equipo de mi papi se fueron allá de brasil durante la guerra todo entonces 17 y con 18 venir aquí a vivir estados unidos por la mezcla bien 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 pues multicultural rara no pero chida wey porque yo no me había tocado ver músicos brasileños pero sin ese background eso es algo es algo diferente y tú carlitos qué onda pues creo que mi papá conoció a tu familia tal vez porque él también es del salvador y también se fue se vino acá por las por las guerrillas tal vez quién sabe a lo mejor son hermanos y no se han dado cuenta hablén sus papás al amor por eso no nos llevamos bien un examen un examen pero sí mi papá es de el salvador y mi mamá es de tamolipas agua guau fue de tres países no el que me convenga muy bien muy bien y cuál ha sido cuál ha sido su mejor experiencia como músicos no importa un concierto o no importa que donde hayan tocado ustedes público ustedes aquí en houston no quiero saber del mundo aquí cuál fue su mejor experiencia está bien difícil esa vez siempre los agarro comiendo camote con las preguntas creo que tal vez habiéndole a molotov la primera vez en warehouse live ok ok que no es a nosotros estábamos que no nos van a bullar para que puse molotov sí a huevo abrirse con la cien no sí con la cien sí sí a huevo no nos van a bullar no pero tocamos y la gente le gustó claro claro y luego creo que las de tan trante está entre esa y la cuando vemos a bananitos verdes aquí y en dalas con un solo show esta experiencia y tú darío tu tu mejor experiencia como público o músico cual lo cual ha sido bueno yo creo que para mí como no hay tocado mucho en houston yo quiero pero a mí yo creo el primer concierto que hicimos juntos los tres a mira que porque por qué veces que como decimos no sabía cómo iba a salir y qué onda y usted sabe cómo música a veces los conciertos no sale como uno quiere pero como la respuesta de las personas se fue como que guau y se fue bien y afortunadamente tiene sido bien positivo y es siempre que uno en el palco nunca sabe cómo sona y a veces pero tiene sido bastante para mí lo primero fue lo bien qué chingón y tú este era yo creo que estoy de acuerdo con carlos con cuando abrimos para nanitos verdes en house of blues más que nada porque tocar en un baño bueno o sea para músico es algo súper especial no sea cuando tiene los monitores que escuchas bien cuando todo está bien y la gente te apoya o sea es una experiencia súper bonita sí ok y cuál ha sido tu lugar favorito de tocar aquí en houston house of blues y en qué lugar este ha tenido la gente más loca que lo que les vaya a ver o qué es igual música libre el borrachito conductora es que les ha dicho lo más crazy bueno no sé si lo más que yo creo que una experiencia súper bonita que va a venir el 22 de febrero es el surface no es el octavo año del surface y ocho años y hemos tenido la oportunidad de tocar con diferentes proyectos y con la cien con el grupo anterior que te comentábamos y en la band con donde era la fue a vengar de alguna vez no en mí que después fue en de mí que luego después de ahí creo que siempre ha sido en mí en alicat alicat sí porque el alicat es muy pequeño entonces me acuerdo que estaba todo hacía reventar y la música estaba durísimo y esa experiencia también es hermosa no estar con la gente ahí al lado eso está súper bueno también entonces creo que eso te puedo decir que también fue una experiencia súper súper bonita hablando del surfe si el 22 el 22 de febrero a todos los que estén viendo les invitamos al festival surf fest en el continental club en la main y west alabama van a ver con 20 artistas un chingo de alcohol a lo pendejo a lo pendejo de alcohol y quiero quiero mencionar algo esta banda ha sido uno de los nicest soundchecks soundchecks que me escribió bien relajado roger siempre me escribe dónde estás así yo hasta lo escucho con su voz así como y ahora me dice oye ya acabó el sonche que así como bien relajado como ve dónde estás yo pues ya voy para allá voy a me out nice me no sé cómo se dice eso en español como te tragas de héroes fueron mucho más nice que yo wey ok y este es es un chingón wey que que sean humildes aparte de aparte de ser chingones en su instrumento que sean que sean muy humildes eso es una una calidad muy una cual una calidad muy 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 buena este yo no sé qué hice pero borré los comentarios bueno aquí aquí tengo los comentarios ok este roland roland pared roland palet saludos carnal siempre se conecta a él le gusta mucho lo que se desarrolló alejandro luna este green hacking man pero me he hecho en la corrupción es este israel chávez hasta la ciudad de méxico el pool y aquí están sandysnow y perdí van oro perdí tiene un montón de comentarios no es que a valeria 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 tovar almanza este les pone gato saludos tú eres el gato 3 gato que estás leyendo los de facebook yo voy aquí los de youtube muchachos gilson barros está viendo de muy top bon muy muy bon ya van a empezar a hablar en este indios muertos es that's a indios muertos uno dos tres that's iban right salud saludillos este este soy el morris ok yes i should read este alan de león was up carlos moran este it's on now your brother este diego pesoa se hará brasil de we you got a big following a brasil glennair díaz puro pinche brasil el vato se queda yo me voy aquí el verdad que toda la banda de brasil gilson barros de carlos y amen a hoy up toda la gente que está viendo de brasil este muchas gracias muchas gracias obligados abrigados a brasil porque hace frío abrigado se hace a su brigado hace frío en brasil ahorita saludos a sus y gonzález claudia peña brie de la torre este becky salinas y ya estoy viendo miren les voy a decir algo yo no sé que pasa linas ok pues miren este a los que se acaban de conectar este satri donde los pueden encontrar que pueden el público como los puede ayudar para para que su banda siga siga creciendo como que los conozcan que tienen que ser carlitos pues vayan a facebook facebook slash band satri y en instagram tenemos instagram satri band ok es sólo en instagram y facebook son boomers como yo no no hay nada ya voy a hacer mi youtube channel y el chivísimo dice i don't know what you're saying this is shannon brooch no he would do it which is talking uh good about this band satri and and royer's royer this place is awesome it is one of the best place in houston a studio man i don't know what else do you want to know about this place or the band so check us out on youtube check us out and like the page that's more guys subscribe subscribe to the youtube guys if you're watching roger 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 ramirez help us out if you're watching if you're watching si están viendo en youtube en youtube apretanle el el subscribe subscribe este suscribanse al canal de youtube guys nos ayuda mucho este es un placer es un placer este es gratis suscribirse están apoyando las bandas de houston al canal un canal de houston que 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 hacemos todo gratis para las bandas wey estamos haciendo me gusta hacer esto wey no ya sé ya sé y más tener músicos así ya se los quiere robar todos besuquearlos a todos y bueno este cuál sería cuál sería aparte de este de house of blues en qué venue te gustaría tocar carlitos no importa ese internacional tú dime un venue así si la playa cancún wey en la azotea de tu casa bueno sea algo red rocks red rock 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 wow wow y tú carlos y yo el burucán burucán oh i don't know burucán yeah dude orale orale y tú estamos soñando así exagerado si tú tú aviéntate un pinche a una pinche chaqueta mental así extrema se logra o no se logra usted sueñenlo papá voy a cambiar de respuesta r&r studios eso muy bien pues ya saben están en facebook en instagram ya este me voy a ir al club de ellos mañana hago mi youtube channel no no si lo voy a hacer si lo voy a hacer grande erolito y carlitos dice miguel trincado otra otra bandota twist list dice saludo satri una de las mejores bandas locales de houston oh yeah rafael cacao botello de brazil los amigos de brazil están esperando para ver el show wow pues yo creo que les hacemos un par de preguntas y le acabamos porque aquí lo chingones es oírlos tocar porque vamos a hablar aquí wey tú y yo no 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 das el shout out y ya acabamos si se va porque vamos a que vamos a anunciar a unas personas kevin hamlet kevin hamlin un tune out cancer va a haber un festival para para los niños de cáncer para todos los todos lo que se compre y se gasta wow va para para research como se dice research para una investigación investigación de cáncer para los niños hay que apoyar este un saludo a iván oropesa rock animal no puedo estar aquí iván pero se le manda mucho 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 cariño a ese wey siempre nos apoya y los miércoles es de roca animal es la noche de roca animal este quien va a ser el rugido wey el rugido pues que lo haga que va a ser el rugido carleto también te estás en el club de las gatas a ver si se conectan al rato es un saludo a que a diego de king baby familia siempre anda apoyando diego este se va a ir de gira diego hay que apoyarlo a claro un saludo a severo brown aquí estoy y zona libre kpft gracias hank lamb hank lamb depression show hank lamb sí a y a un saludo a weston que nos apoya nos patrocinó con los audífonos de oídos los monitores de oído los están usando estos muchachos este les recomiendo si quieren audífonos de oído compren weston ahí está el código en la en la página rr estudio 15 aquí está aquí lo estoy tocando es este siguiente en este monitores de oído cupen weston gays el puro pretexto viste no te andaba agarrando la pierna y dice que porque desde hace rato está ahí no y aquí está saludos este amigo trincado gracias saludos a severo por ahí dicen vi tres mensajes carolina budeguer budeguer diego fernández la sala el intenso el mero el mero intenso si quieren ayudar a esta banda a roger a toda la a la fiancé aquí a la producción hagan share hagan share el video compartan eso es importante es gratis no les cobran ya tienen el teléfono en la mano si están en el baño así con el teléfono arriba ya para dormir nomás haganle share si se les cae en la jeta no hay pedo hagan share y recuerden que este espacio es para ustedes para el público y yo también lico nada así es las bandas sin las bandas eso no fuera posible muchachos alfredo santacruz de 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 este de sin apuros 666 saludo alfredo ya sabe si no algo algo que quieran agregar chavos antes de que empiecen a rascar las cuerdas pegarle a la batería nuevamente agradecerte gracias don severo mil gracias a ti como siempre por el apoyo siempre a todas las bandas que hemos conocido en este transcurso estamos ensayando en un lugar donde como cinco bandas de rock en español a todos están viendo a los compadres de sin apuros de no te mueras en mi casa bueno está de glass creo que presente con dieguito a todos ustedes perdónenme si no les nombra a todos mil gracias por el apoyo y por bueno ojalá que les guste lo que vamos a hacer en un ratito y una vez más 22 de febrero surface 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 no se lo pierdan no se lo pierdan este ahorita viene una probadita de una solo una de las bandas que se van a presentar ahí un saludo y un abrazo a paulo espantapájaros que es ese lleva ocho años dándole arriba de la tarima súper chingón y pues bueno los dejamos esto es el tv new life este gracias por verlo muchachos suscríbanse al canal se hagan un share por facebook para que para que satry sea visto por nuevas personas cada vez que lo compartan este alguien nuevo lo puede ver es el poder de la social media las redes sociales es gratis guys y aquí lo usamos las redes sociales para traerles música a ustedes buen desmadre y buena vibra si no quieren comentar nomás pongan un puntito denle like pongan ahí la puntita también 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 la pura puntita como sea ni se siente y pues bueno bueno no se me han contado ya saben chavos y quédense unos minutitos en lo que se preparan aquí los músicos chingones y pues este este venue live en los estudios r y r muchas muchachos satri no no y si no no y si no no se vayan no se vayan no se vayan